Allá en Ocú Allá en Ocú, camino de la cordillera Donde la vida es más plena Donde el cielo es más azul, nació un amor Oiga el pueblo tan bonito Esa es la tierra quemada Vamos al festival del manito A zapatear con mejorada Oiga el pueblo tan bonito Esa es la tierra quemada Ay, voy a bailar con mi amorcito Hasta que llegue la mañana Al estilo del cantor de la patria Allá en Ocú brilla una luz La de un recondito folclor La que el manito Juan refleja En su costumbre y tradición Allá en Ocú brilla una luz La de un recondito folclor Por el montuno la pollera Gritos a loma y el tambor Allá en Ocú brilla una luz El sentimiento en Ocú brilla una luz El sentimiento Eucú me lleva Junto al milagro de un amor Oiga el pueblo tan bonito Esa es la tierra quemada Vamos al festival del manito A zapatear con mejorada Oiga el pueblo tan bonito Esa es la tierra quemada Ay, voy a bailar con mi amorcito Hasta que llegue la mañana Oiga el pueblo tan bonito Oiga el pueblo tan bonito Oiga el pueblo tan bonito Con mi montunita ya Voy a encontrar